Diccionario. Arroba diccionario. El término, bravo, en un sentido general se refiere a una persona que muestra valentía, coraje o determinación en situaciones complicadas o peligrosas. Puede describir a alguien que no teme enfrentar desafíos o que se enfrenta con decisión a la adversidad. A menudo, se usa para señalar una actitud audaz o intrépida. Sin embargo, bravo, también puede tener una connotación de alguien que es impulsivo o que tiene un temperamento fuerte, reaccionando con energía o enojo ante determinadas circunstancias. En resumen, abarca tanto la valentía como el carácter fuerte y decidido.